¿Tú ves las preguntas de YouTube, no? Por si hay alguna... Sí, sí, ya me acuerdo. Vale, venga, es que no me he fijado nunca. Tranqui. No se escucha muy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, pues bienvenidos una semana más a los jueves de ITNIC. Es que se oye como muy fuerte, ¿no? Esta semana estamos con César Miguel Áñez, Jesús Monleón y Edgar. ¿Edgar qué? Vicente. Vicente, vale. Te lo has pensado un poco, ¿no? No lo he pensado. ¿Te lo has inventado? Era para dar emoción ahí. Edgar, eres fundador de Enzo Ventures. Eso es. Previamente fundador de Diola. Sí. Y Enzo Ventures es un fondo de 15 millones de euros. Sí, justo. Brevemente, Enzo es un fondo bastante nuevo en el ecosistema. Llevamos dos años. El último vehículo se aprobó hace menos de un año. Es un vehículo de 15 millones que estamos acabando de completar. Y ya llevamos 17 inversiones. Tesis europea, 50% España, 50% Londres, París principalmente. Y con una tesis de invertir en compañías que con la tecnología hagan mejor la vida de las generaciones del mañana. Es un poco la tesis, un poquito de impacto en ese sentido, pero agnósticos en sector y sobre todo entrando muy, muy al principio en Presit. Vale. Y tú, Jesús, eres fundador de Seed Rocket for Founders, aparte de mil millones de cosas más. Y de GoTrendier. Y de GoTrendier. Sí. ¿Tu día a día hoy cuál es? Yo te lo pregunto cada dos meses. Depende del día. Nada, pero combino, o sea, principalmente emprender, o sea, principalmente el proyecto de GoTrendier en el día a día. Y en fases iniciales en Ford Founders con Seed Rocket, ¿vale? O sea, compagino Seed Rocket con Ford Founders. Y invierto dentro de Ford Founders. Es un fondo un pelín más grande. El primer vehículo fue de 12 millones. El segundo de 55 millones. Y lo tenemos dividido entre lo que le llamamos fases iniciales. Son proyectos que invertimos entre 50 y 200 mil euros. Bueno, entre 50 y 300 mil euros. Entonces, fases pre-seed por debajo de los 10 mil euros de MRR. Y luego, dentro del vehículo, también tenemos otra parte del vehículo destinado a proyectos que invertimos más de un millón de euros en proyectos que están por encima de 20 mil euros de MRR. Entonces, yo estoy más focalizado en esa fase. O sea, pero, pero, que no entienda. O sea, menos de 10 mil euros de MRR, ¿cuánto invertís? Entre 50, o sea, lo que sería pre-seed, entre 50 y 300 mil euros. Puede ser que... Y lo llegan a 20 mil euros de MRR y ya invertís más de un millón de euros. Sí. O sea, son 10 mil euros de MRR que hacen la diferencia. Digo de 10 mil para que es un... De hecho, tenemos bastantes discusiones. Le llamamos fase 1 o fase 2, ¿vale? O sea, digamos así que vendría a ser la fase 1 que sigue siendo como la de Business Angel. O sea, yo sigo haciendo la fase que yo he venido haciendo personalmente. ¿Toda la vida? De toda la vida. Con tickets pequeños. A ver, yo cuando eran míos no ponía tickets de 50 mil ni de 200 mil. Bueno, alguno he puesto, pero se me fue la olla. Pero, entonces, sigo haciendo esa fase. Entonces, yo combino el GoTrendier con invertir tickets como si fuéramos de Business Angels, conjuntamente con Marek Fodor y luego está la otra parte que está Javier Perteneza con Paula, que hacen tickets por encima de un millón de euros y Marvadosa. Y ahí sí que hacen análisis más en detalle de competencia, de Pianel y toda la mandanga. ¿Sois personas diferentes los que hacéis las fases 10 mil euros y 20 mil euros? Sí, porque no es lo mismo analizar una compañía que es un PowerPoint, ¿no? Es que no es lo mismo, es que una compañía que ya tiene tracción y ya está a lo mejor con 50 mil euros de MRR o 40 mil euros de MRR. Claro, porque cuando has dicho que cuando vais a invertir un millón en una compañía, ahí sí que hacéis un análisis más profundo. ¿Quiere decir que no hacéis análisis en las que son presid o qué tipo de análisis hacéis? No, o sea, no, no, sí, pero es otra, o sea, no sé, él lo hace muy bien, ellos lo hacen muy bien, pero básicamente pues es un checklist de la persona. Cuando es un PowerPoint, ahora tengo el caso de un PowerPoint, pues ¿qué he hecho? Pues decir, oye, puedo validar el negocio, el mercado. Claro, pero eso es súper difícil porque es muy difícil saber si ese producto va a ser bueno, no va a ser bueno, cómo va a cambiar en el futuro, ¿no? Y ahí de verdad es un poco de feeling, o sea, de verdad es un tema de probabilidades. Yo invierto en 40 y va a haber 5 que van a ser buenas, ya está. Entonces el check-in que hago es principalmente persona, o sea, un checklist, ahí sí que tengo un checklist de la persona. Tenemos un checklist que hemos hecho, persona, del mercado. ¿Puedes compartir los line items, el checklist? Sí, o sea, son cosas que tú ya haces, lo que pasa que seguramente no te has puesto a pensar, decir, voy a hacer un checklist porque a veces se te pasa, ¿no? Lo típico de que tú normalmente como Business Angel ese checklist ya lo haces. ¿Pero cuáles, cuáles? Por ejemplo, y una cosa cuando montamos for founders que me volví loco porque todos los VCs te dicen, oye, yo no quiero monopolizar, ¿eh? Porque él lo hace. No, ahora le preguntaré. Una pregunta, ¿os escucháis bien? Sí. A medias, ¿no? Es que igual podemos parar el aire, tendremos calor, pero se escuchará. Está bien, lo montamos. Es un trade-off. Bien. Vale. Os digo, fichamos a una persona, un advisor que nos ayudó, porque todo sobre venture capital está todo inventado, especialmente en Estados Unidos. Entonces, ya hay como muchos estudios que dicen qué factores son relevantes para que un proyecto sea exitoso. Pero no hay ninguno determinante. Yo cuando monté for founders me dediqué a llamar a todas las gestoras, a Axel Partners, a todas las mejores de Europa, porque todo el mundo te dice que lo más relevante es invertir en un buen equipo. Y entonces yo llamé para preguntarles qué quería decir un buen equipo. Porque yo qué sé. A Axel Partners. A Axel, a todas las gestoras de Europa, las mejores, para preguntarles qué quería decir un buen equipo para ellos. Y estaban esperando tu llamada para contarte eso. No, gracias a Dios, pues con los contactos tienes acceso. A Google Maps, ¿no? De hecho, a Y Combinator también le pedí a Salm Altam, le contestó en su momento, porque no me dejó llamarle. Imagina la ingenuidad de escribir a YC, decirle, oye, quiero hablar contigo para que me expliques esto de cómo va de los buenos proyectos. Y el tío se agurró un pedazo de email exactamente explicado. Y ahora sabes que lo hizo con ChatGPT. Que no lo hizo él. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es el line item? ¿Cuál es el criterio del checklist? Por todo esto research, ¿en qué acaba? En preguntas concretas de que, por ejemplo, de si el equipo es variado o no es variado, si son solo técnicos, si son solo de negocio, si es un emprendedor muy joven o es un emprendedor muy joven. Hubo un criterio que todo el mundo de los VCs te decían es, hostia, le brillan los ojos. Y decía, bueno, ¿qué quiere decir que le brillan los ojos? A todos los emprendedores le brillan los ojos. Pues intentar ver, oye, por ejemplo, es un emprendedor que a lo mejor no tiene mucho track record, es joven, pero vamos a hacer un checklist de qué ha hecho en el pasado. Se fue de Erasmus, habla inglés. O sea, equipo que no habla inglés, pues a lo mejor no puede montar una empresa de 500 millones. ¿Le das un suma o resta? Suma, siempre. No, pero todo lo que hayas hecho en el pasado, casi vienes de una compañía de 6, MBA de McKinsey, pues también suma. Yo no quiero decir que sume, no es un criterio que te va sumando, pero a veces se nos olvida preguntar ciertas cosas. Es simplemente un recordatorio de preguntas. Al final entiendo que lo que hacéis es como montaros una imagen mental de este founder en vuestra cabeza y compararla con cosas que habéis visto en el pasado que funcionaban. Porque al final cuando tienes incertidumbre en cuanto al modelo de negocio, en cuanto a los números, etcétera, etcétera, lo tienes que compensar con tu intuición. Y tu intuición se forma en base a estas preguntas que hacéis. Y básicamente es que no se te olviden cosas, que a veces se te olvidan. Y se nos ha olvidado preguntar si son pareja, ¿suma o resta? Pues no lo sé. Pero si hablan inglés, pues a lo mejor se te ha olvidado preguntarlo. Pero para mí sí que es un factor relevante. Eso del inglés, perdonad, es súper importante porque nosotros en el comité, que es nuestro último paso dentro del proceso de decisión, los hacemos hablar en inglés. Y ha habido muchos casos que nos ha gustado la compañía, pero los emprendedores hablaban un inglés bastante pobre. Y por eso ha sido un red flag que descartábamos. Es importante, si no, no puedes abrir otros mercados. Edgar, tú eras emprendedor y decidiste montar un fondo. Sí. ¿Por qué decidiste pasarte al lado oscuro? Claro, esa es la pregunta. Yo me considero emprendedor aún. O sea, al final llevar un fondo es llevar un negocio con un modelo de negocio diferente. O sea, yo no facturo por SaaS, facturo por FIS. Es un negocio. Tengo mi P&L, tengo todo. Tengo clientes, etc. Y yo personalmente vendo a los LPs esto como un proyecto de vida. Quiero montar algo grande en el sur de Europa, una firma grande en los próximos 10, 20 años, y lo vendo como mi negocio, como mi proyecto. Dicho esto, ¿por qué me he querido pasar al lado oscuro? Porque entendí y aprendí qué es lo que me gustaba. Yo soy un tío que no soy muy bueno en una cosa en concreto, sino sé pocas cosas de mucho. Entonces, eso me permite hacer el trabajo de inversor de una manera, pues, te iría mejor. Hice algún pinito ya de muy joven, por ejemplo, en Globo, porque antes de montar mi compañía entré como uno de los primeros empleados en Globo. Allí me desvirgué invirtiendo. Entendí que esto me gustaba. ¿Invertiste en Globo? Invertí en Globo. ¿Empezaste invirtiendo en Globo? Empecé invirtiendo en Globo, que yo creo que es un error. No, hombre, no es un error. Bueno, porque es como que banalizas la actividad. Al final, empezar, como dicen, empezar con un caso de esto nunca es bueno. No hice muchas inversiones como Business Angel, pero las pocas que hice... Unicorns. No, unicorns no. O sea, hice tres. Una sí. Pero por suerte, porque era empleado, y abrieron un pool para empleados y tuve ahí la suerte, ¿no? ¿Cuánto invertiste? Muy poco, 5.000 euros, un poco. Lo que tenía, todo lo que tenía. Estaba en la uni. Se lo veías claro. ¿Pero cuánto ganaste? Solo puedo decir que el 50% restante lo vendí ahora en Delivery Hero, en el public market, y el otro 50% lo vendí en Serie C o una cosa así. O sea, que no fue mal, pero... En este sofá cada semana viene alguien que ha invertido en Globo, ¿eh? O sea, hay mucha gente... Sí, hay mucha gente. Hombre, lo vieron en Dozen y hay mucha gente que invirtió. Hicieron crowdfunding, hicieron... O sea, eso lo vieron al público. Y luego hay gente que lo pone en LinkedIn. Hay gente que invirtió en Dozen y pone en Globo Investor. Ya, bueno, eso es cada uno. Pero sí, ¿no? Entonces, entendí que me gustaba esto y quería montar algo chulo. Vi también la oportunidad de montar algo grande en España, en BC. Aún sigo viendo una oportunidad, ¿no? En Pre-Seed Seed. No hay mucha cosa en comparación con otros mercados más maduros como UK, ¿no? Que ves emerging managers, solo GPs y fondos pequeñitos, ¿no? Que cubren esa necesidad, ¿no? De las primeras rondas. Aquí en España no hay mucha cosa, ¿no? Los Lanai, vosotros, hay tres o cuatro contados, ahora Yellow, ¿no? Eso en UK hay mucho más. Yo creo que la oportunidad ahora de crear algo en el sur de Europa está. Y por eso empezamos en Dozen. ¿Y cuál es vuestro checklist? Es muy sencillo. El de Jesús no me ha quedado clarísimo, ¿eh? Y me esperaba en plan ingeniero, un algoritmo, pero... Sinceramente no te puedo decir porque es que no tenemos... O sea, el tiempo dirá cómo va el portfolio, ¿no? Y el track record. Aún no tenemos ningún success case, ¿no? Pero nuestro checklist es bastante sencillo. Es creernos lo que dice el emprendedor y tener ganas de trabajar con él. O sea, te creo lo que dices y me apetece estar contigo cinco o diez años. ¿Pero tú no pides referencias, por ejemplo? Sí, pedimos referencias, exactamente, ¿no? Eso por supuesto. Pero eso entra dentro del me apetece trabajar contigo, ¿sabes? Entonces, siguiendo eso... Mercado. Yo creo que es muy difícil cuantificar un mercado, sobre todo en innovación. ¿Quién diría que Airbnb iba a innovar y hacer más grande, ¿no? El mercado de los hoteles, ¿no? Nadie lo sabía. Entonces, cuantificar un mercado nosotros no es nuestra praxis, ¿no? No queremos cuantificar mercados. Nos creemos que puede haber un mercado más allá de lo que piensen... O sea, de lo que pensemos nosotros, ¿no? En algunos casos. Entonces, eso no lo tenemos muy en cuenta. Hoy, por ejemplo, he hablado, spoiler, con Playtomic, que es el podcast del siguiente lunes, ¿no? Y, claro, es un caso típico de decir, vamos a digitalizar los juegos de pádel. Y dices, hostia, mercado ínfimo, ¿no? La primera reacción es, ¿qué dices? Pues, claro, si coges este problema y dices, no, no, pero lo voy a hacer en todo el mundo. Y dices, bueno, entonces dices, ¿tú y cuántos más? Pero llevan 49 países. Han conseguido escalar, ¿no? Más de 150 millones, ahora no tengo los números en la cabeza, más de 150 millones de GMB y un crecimiento bastante significativo en un nicho muy concreto, pero todo el mundo. Bueno, y el caso de Vicio, vendiendo hamburguesas, ¿puedes llegar a 20 millones de facturación en menos de dos años? Hostia, de primeras no, ¿no? Objetivamente dices, ni de coña. Bueno, McDonald's seguramente factura más. Sí, pero es un modelo más de franquicias, ¿no? Pero puramente yendo al consumer, hostia, es complicado, ¿no? O sea, y nos gusta eso, por eso estamos aquí en este juego, ¿eh? Porque, joder, salen cosas que nunca te imaginas. Por cierto, anécdota, se me ocurrió hacer este mismo comentario hace tres podcasts, la verdad, sin pensarlo mucho, dije, hostia, un vicio que está haciendo esta ronda, pero qué locura, ¿no? Dije algo así, ¿no? Qué locura, tal. Y cuando volví a casa me encontré un mensaje de Aleix que me decía, tío, o sea, ¿cuál es tu criterio para decir si esto es una locura o no es una locura, no? Realmente una marca de consumo de ese tipo, ¿no? Y que es un producto que además de uso recurrente puede llegar a facturar muchísimo, ¿no? Es verdad. O sea, con lo cual era una arbitrariedad mi comentario. Nunca lo he vuelto a decir, ¿no? Pero realmente le doy la razón a Aleix. O sea, puede llegar a facturar muchísimo. Construir una marca como vicio, pues, no tiene techo, realmente sí consigue posicionarlo. Pero sí que es verdad que, bueno, cómo escalar, cómo escalar la operación, ¿no? No es lo que estamos acostumbrados los techies del software, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso a mí me choca. También me chocaba la campaña de crowdfunding donde probablemente vosotros estáis levantando un fondo y sabéis que es muy difícil levantar pasta o anunciar que levantas pasta con el PIS. No sé cómo lo hacéis vosotros. Es delicado. ¿Te refieres por CNMV, etcétera? Por la CNMV, las regulaciones que hay para cómo comunicas que quieres levantar pasta, ¿no? Primero has de tener el vehículo regulado, ¿no? Así no te pueden matar, ¿no? Has de tener el vehículo regulado constituido y a partir de aquí puedes anunciarlo de una manera sutil. Y nosotros lo que hacemos es un contacto directo. O sea, no anunciamos nada porque yo creo que eso puede ser contraproducente. De hecho, los abogados nos dijeron que no lo hiciéramos. ¿Podéis explicarnos, ya que estáis aquí y lo habéis hecho tú hace muy poco, cuál es el proceso de decir, voy a levantar un fondo y hasta ahí ya lo tengo y puedo invertir? Claro. O sea, depende del tamaño, necesitas una gestora, ¿vale? Una gestora es una entidad un poco tediosa de constituir, ¿no? Bastante difícil, muy cara también, de muchos años, te piden muchas cosas, ¿no? La CNMV. Entonces, para empezar a invertir un fondo de más de 5 o 6 millones necesitas una gestora. En nuestro caso, buscamos gestoras de alquiler, as a service, como puede ser Talenta, ¿no? Pero decidimos hacer un partnership con un private equity de Madrid que gestiona 500 millones, que hace mid market, se llama Moira. Y les propusimos, nosotros habíamos hecho algún pinito, como digo, desde un vehículo aparte ya hace dos años que era una SL y empezamos a invertir ahí con la marca Enzo y queríamos profesionalizar esto. Entonces, fuimos a pichear a Moira y les dijimos, sois un private equity, os interesa tener una branquita de SEED con nosotros, con independencia de gestión y de marca, sí. Entonces, ellos se encargaron de toda la parte de construir, digamos, el vehículo. La CNMV nos la aprobó, un FCRE, en julio del año pasado. Y a partir de aquí ya puedes suscribir nuevos LPIS. ¿Quién mete la pasta? ¿Quién mete? Nosotros metemos, Moira mete. Entre nosotros y Moira un 3.2% del tamaño objetivo. Un poquito. Sí. Bueno, es más, es alto, o sea, no como el vuestro, pero es más alto de los estándares. El estándar que está en un 2 o algo así. Pero sí es bajo y... ¿Cuánto has dicho? Un 3.2%. ¿Y vosotros cuánto metéis? ¿Nosotros cuánto, el management team cuánto es? No, 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 no. Commitment, o sea, pasta que metéis vosotros, vuestra, en el fondo. Sí, nosotros... Yo no recuerdo el importe, pero en el primer vehículo... O sea, For Founders nace de básicamente tres emprendedores, que es Javier Péztenesa, que es el fundador de eDreams, que la vendió como tres veces y luego la sacó bolsa por más de mil kilos. O sea, Javier vendió tres veces seguidas eDreams a diferentes private equities, fue encadenándola. O sea, el tío, la verdad, que es muy fuera de serie. Y estaba medio retirado. Luego está Marek Fodor, que son unos cofundadores de Atrápalo. Y luego se sumó a Cantox como chairman o como CMO, o ayudándoles, vamos, básicamente, furrando con ellos, justo en la primera ronda. Y luego yo, que soy el más humilde, no tengo tanto historial exitoso como ellos. Y se unió con nosotros Marvadosa, que Marvadosa es el que sabía de todos estos temas, que sí que son muy relevantes. Y entonces, Marv, por ejemplo, nos sumamos tres Business Angels y la idea era, nos montamos nuestro, nosotros, yo tenía, pues a lo mejor no me acuerdo, entre 50 y 60 inversiones a título personal, con tickets muy pequeños, y decidimos, oye, porque esto que lo hacemos de forma desorganizada, cada uno de nosotros, y que yo creo que lo hiciste tú el otro día, un poco varía de, o creo que lo dijo el de la NAI, Ferreiro, ¿no? O sea, a lo mejor yo me tengo que comprar un coche, pues oye, vendo. Oye, ahora tengo, acabo de vender una, me ha ido bien, pues venga, a invertir. Que es curioso porque lo decía como algo negativo, yo lo veo como algo muy positivo. O sea, el poder gestionar tu vida y poder gestionar tu liquidez, ¿qué está pasando? Hola, ya está. Pues eso, que yo lo veo como positivo, pero, o sea, él lo decía como, quiero limitar mi libertad para no tocar lo que invierto durante tiempo. Yo no es limitar mi libertad, es que yo he llegado a firmar cosas, que un día, no sé, en la venta de Captio, te llaman, te dicen, no, es que has firmado un no-compete en... Todos los Business Angels sabíamos de eso, pero que tenemos firmado un no-compete. Esto lo contaste en un podcast. Sí, sí, entonces tienes casos de constantemente que vas diciendo, tío, te van llegando signaturas, te va firmando porque al fondo, tío... O sea, tu preocupación es pagar el abogado in-house que lea las cosas. Bueno, porque hay un... Sí que hay un proceso, yo creo que sí que hay... Creo que esto es probabilístico, pero sí que es cierto que yo creo que hay que hacerlo bien. No creo que porque hagas un checklist bien hecho vas a tener más éxito, pero sí que creo que hay que tener unas formas, una tesis de inversión muy clara, porque lo normal es que te la saltes, es, no invierto en hamburguesas, ¿no? O sea, en cosas no-tech. No, 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 pero puede ser así. Oye, yo no invierto en marcas nativas digitales, punto, ya está. ¿Por qué? Porque no quiero, ya está. Y mañana conocerás a un emprendedor y dirás, hostia... O sea, ahora sí que es así, ¿eh? No, pero esto te pasa como Business Angel, pero cuando sois tres, tienes unas reglas, tienes una forma... También se salta, también se salta. Se salta, pero es más difícil, es más difícil. Hay un debate. Pero yo he tenido de todo. Luego también montamos Tupcal, que era entre siete amigos, que esto también se lo recomiendo a mucha gente, que me dicen, no, es que no sé si montar un fondo, no sé si... Oye, pues, ¿por qué no? O inicio mi actividad como Business Angel, ¿por qué no juntáis cinco amigos, ponéis dinero y invertís conjuntamente? También es un buen experimento, ¿no? Y yo creo que va a pasar mucho más, que cada vez más emprendedores, que tienen, entre comillas, cierto éxito, entre comillas, por el éxito relativo, pero que se juntan para... Acaban montando micro fondos o fondos, o como lo quieras llamar, no, pues, como vosotros, como vosotros, como nosotros, ¿no? Y que cada vez se van a ir profesionalizando más. Pero la pregunta inicial era... Sí, la pregunta... Estamos en un paréntesis dentro de la explicación, Edgar, de cómo montar un fondo. Y mi pregunta era, ¿cuánta pasta habéis metido? O sea, es que era muy fácil. No te sé decir el monto, pero en el primer fondo, pues, el primer vehículo fue significativo nuestra aportación. Fue no un 51, pero sí que fue lo estándar, creo, en el mundo del VC, ¿cuánto es que pongan un...? Depende del tamaño del fondo. Si es muy grande, un 2 o un 1, pero vosotros supongo que más. Un 2 o un 1, que básicamente lo sacan con los management fees, ¿no? Sí, por eso digo, un 2 o un 1 no es significativo. Nosotros pusimos significativamente. También depende, ¿no? De que a lo mejor, pues, si eres más joven, estás arrancando. Pusimos, no me acuerdo cuando pusimos, pero fue principalmente nuestro dinero. Sí. ¿De cuánto era el fondo del tamaño? 12. 12 millones. 12 millones, sí. Y la verdad que es, creo que es el tamaño, es un tamaño muy bueno. Sí. Porque te permite cierta flexibilidad, la puta es que no tienes management fees. Claro. No te permite vivir. Bueno, con dos personas aguantas a la espera del carry, pero sí. Sí, te da para dos personas. Pero bueno, yo creo que es también. Entonces, ¿por qué luego os liasteis a montar un fondo mucho más grande? Estamos todavía en el paréntesis, luego volveremos a los pasos para... ¿Por qué? Pues, porque lo que sí que ves es que la oportunidad, como dice, sí que hay bastante oportunidad de ampliar, de volumen de inversión, de follow-ons, etcétera. A mí me gusta más, Javier le gusta más hacer deals más grandes. Él siempre dice, dice, yo no entiendo cómo sois capaces de ponerle a un PowerPoint 200.000 euros y no sois capaces de ponerle a una empresa de factura 100.000 euros de MRR, de ponerle un millón de euros os acojonáis. Yo creo que hay estilos, ¿no? Oye, no me asusta ponerle a un PowerPoint 200.000 euros, pero me asusta a empresas más grandes, a otras valoraciones, pones dinero. Porque tiene todo por demostrar, yo creo, ¿no? Y te da más campo a imaginar, ¿no? Esto lo hablaba con otro Bici, justamente. Yo creo que hay bastante más riesgo, porque muchas empresas de serie A no han demostrado nada, todavía estás pagando mucho riesgo. Es una opinión muy personal, ¿eh? Yo digo, hostia, claro, las series Bs pagas mucho a más valoración, pero has eliminado mucha incertidumbre. Pero las series As, ahí te puedes... Early stage, al final sería A1. Entonces, veníamos de que te había preguntado cómo funcionaba este proceso y te pregunté de dónde salió la pasta. Entonces, tú me dijiste, nosotros pusimos el 2%. 3.2, pero claro, a ver, esto es relativo, porque es al final que el LP te vea alineado. Si metes todo lo que tienes, que es lo que hicimos en nuestro caso, al final estamos alineados con todos los LPs, ¿no? Como en Globo, metes todo lo que tienes ahora. Exacto. Que son 300... no, 500.000 euros. Sí. Hombre, es pasta, ¿eh? Sí. Para la edad que tenemos, creo que sí. Entonces, ¿dónde sacamos los LPs? Actualmente tenemos 52 LPs, ya. O sea, estamos orgullosos de eso. Creo que estamos haciendo buen trabajo ahí. ¿Qué perfil tienen? ¿De dónde lo sacáis? De todo. El último que salió público así un poco más celebrity fue David Broncano, por ejemplo. Entró como LP, con un ticket guay. ¿Es guay? Sí, bueno, aporta, aporta. No, pero digo, ¿qué guay en términos de magnitud? Ah, guay, qué guay. ¿En términos de magnitud? No, no, pues lo que es guay es que al final que esta tipología del PIS, el típico family office, también inviertan en un activo como el Venture Capital, ¿no? Pero un David Broncano invierte 100.000 euros, un millón de euros, 10 millones de euros. Más tirando a 100.000. ¿100.000? Más tirando a 100.000. Pero en una reunión de media hora. O sea, que son perfiles que tienen ganas, ¿no? Y yo creo que eso al final está demostrando que es un sector que está creciendo, se está democratizando, ¿no? Y eso está bien. Y luego pues tenemos los típicos family office, emprendedores de éxito, fondo de fondos, un fondo de fondo alemán, que creen en tener acceso en España, por eso invierten en micro fondos como nosotros. Es una estrategia que estamos viendo mucho, ¿no? Que fondos grandes, ¿no? Quieren tener acceso early stage en mercados emergentes. Entonces, bueno, muy diversificado. Y eso también crea comunidad y crea sinergias dentro del fondo. Yo sí que tengo que decir que hacer fundraising es un infierno. O sea, tanto para emprendedor como para un VC. Cada vez que alguien me dice, no voy a hacer fundraising, voy a montar un fondo, digo, lo miro diciendo... Pero depende, ¿no? Porque esto de que es un infierno, también es un infierno ir a vender. Llegar a final de mes, cuando tienes un objetivo de facturación cada mes. Es duro. Y estás a día 28. O sea, yo lo que no comparto, pues con todo el cariño, y eso con Marvadosa, que me dice, que mi socio, que me dice, no, es que yo soy emprendedor. Digo, bueno, a lo mejor no sé. Él es emprendedor porque está montando un fondo y yo veo que es mucho más duro porque con un fondo te da para seis, siete años de vida. Cuando lo cierras, es verdad que cerrarlo es complicado, te da siete años de vida. Y tú eres una startup que tengas siete años de vida. La putada es que yo también creo que un fondo no depende de ti. Y un emprendedor, mucha parte depende de tu actuación. Totalmente. O sea, al final pones dinero en peña y que tú a veces te pones nervioso porque no hace... O ves que no va y que a lo mejor te gustaría echarle mano porque dices, hostia, esto no va, ¿no? O sea, dependes de terceros. Bueno, depende, depende. Porque tú lees de Power Law. ¿Habéis leído de Power Law? Sí. El libro este con toda la historia del VC. Y ves que hay gente que tiene mucha suerte. Muy sistemáticamente. Y luego el SIT y el Pre-SIT, tú no sabes quién está creando ahí. Está creando realmente el emprendedor que está en su casa en calzoncillos o el inversor que le está diciendo esto es un proyecto escalable, toma aquí 100.000 euros, toma aquí un millón de euros y eso pasa a ser algo. El caso paradigmático, bueno, en Silicon Valley hay un montón. Juegas más en la probabilidad, ¿no? Tú sabes que uno o dos de cada diez te van a salir bien, pero no sabes cuál. Entonces dices, y tú como inversor normalmente no le dedicas. Yo es que, bueno, en esas fases te pueden llamar, te pueden preguntar y le das cuatro consejos, pero si sale bien es porque el emprendedor lo ha hecho bien. Y si sale mal, pues por el mercado no ha funcionado y a veces también porque el emprendedor no ha funcionado. Pero dependes de un tercero. Dependes, es verdad, a lo mejor como emprendedor también dependes del mercado, pero puedes cambiar de mercado, puedes pivotar, no sé, me da la sensación de que tienes más las riendas. Pero no sé. Eso es estadística pura. O sea, en un fondo sí, de 10, 15 millones, hacer 40 para que salgan. Entonces vamos a la actualidad. ¿Qué habéis visto últimamente? ¿Cómo veis el mercado? ¿Habéis visto algún proyecto interesante? ¿Hay muchos proyectos? ¿No hay proyectos? ¿Se está invirtiendo mucho? ¿O no se está invirtiendo nada? Como todo el mundo dice. Esto lo comentaba justo con Rufo, con su compañero. Hemos notado una bajada de calidad y cantidad significativa. Y las valoraciones en SID siguen igual. Eso también lo hemos notado. ¿Qué significa bajada de calidad? La tipología de proyectos, la calidad de los emprendedores no es tan buena, por lo menos en nuestro CRM, como eran hace un par de años. Antes la peña dejaba fácilmente su banco o Google o Amazon porque podía levantar 2 millones con un PowerPoint y ahora los 2 millones son más duros de levantar y hay mucha gente que ya neja. Entonces ahora es Google y Amazon que te dejan a ti. Sí. Ahora es el revés. Pero precisamente esto para mí es como, o teóricamente en mi cabeza lo plantearía como, vale, pues los malos, o sea, los que no van a emprender nunca ni lo van a dar todo, no lo van a hacer. Por lo tanto, la calidad media de los proyectos sube. Por eso me sorprende que la calidad de los proyectos... Yo digo, para mí es cojonudo porque realmente no están los oportunistas. Claro. O sea, están los que de verdad quieren hacerlo. Pero bueno, también oportunista, hay gente buena, que tiene esa experiencia y a lo mejor no quiere asumir ese riesgo porque antes asumía menos riesgo. Yo lo que sí que veo, o sea, veo... O sea, estuve en una... en Miami con un evento de nuestro fondo, con sus LPs y solo hablaban de reestructuraciones, de down rounds, o sea, te voy a dejar reunión con el PIS, o sea, los LPs son los inversores del fondo y te lo hablaban de down rounds. Los vuestros, vuestros LPs. No, 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 fui a The GoTrendier, ¿vale? A la reunión, uno de nuestros que había invertido en nuestro en GoTrendier, fui a su reunión con el PIS. Pues te pidió, ¿puedes venir a nuestra reunión del fondo con Inís LPs a bailar un poco? Que la cosa está un poco... Almar los nervios. Parte como emprendedor pues es ir a... O sea, ya... Tienes que hacer ese trabajo por ellos, ¿no? Porque es... Te dan bien de comer, es así, ¿no? Sí. O sea, han puesto... Los LPs han puesto el dinero en tu compañía, pues, tío, hay que ir a venderse, ¿no? También para decirles, oye, que sepáis que habéis invertido bien. O no. Pero que lo vean en directo. Y, ostras, yo me quedé asustado, claro, Estados Unidos, de... que ahí todo el mundo era invierno nuclear. O sea, yo de verdad salí asustado. Llamé a Marek, a Javier, llamé a todos los colegas diciéndoles, tío, esto está jodido de verdad. O sea, aquí solo hablan de reestructuraciones. O sea, las ponencias eran como los... las oportunidades que hemos encontrado este trimestre. Yo como... Le pregunté, digo, oye, ¿estáis haciendo deals nuevos? Y dice, no, no, solo down rounds. Guau. Quiere salir de allí. Bueno, luego estuve en México y en México tres cuartos de lo mismo. Solo down rounds quiere decir, o sea, empresas ya invertidas del porfolio, estamos acudiendo con valoraciones inferiores a la anterior ronda para que sobrevivan. Sí, pero pueden ser buenas compañías, pero no están encontrando inversión y entonces estamos... Yo la verdad que me quedé... O sea, a ver, yo creo que esto en Estados Unidos pasa mucho más. También son compañías de series Bs, ¿vale? Que luego ver los índices, ver las métricas de inversiones en series Bs y se te ponen los pelos de punta. Yo sé que vosotros en Factorial las vetáis, pero el resto... Estamos remando allí. Está jodido el tema. Y en México también empiezas a hablar con fondos... En México, por ejemplo, se han pirado todos los americanos de México. O sea, se han quedado los cuatro... Contra el cariño, con los cuatro fondos mexicanos. Imagínate, en España se piran todos los europeos. Nos quedamos los cuatro... los cuatro colegas de aquí del mercado, del mercadillo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que... Y creo que en España no está tan fuerte este tema, pero sí que veo una bajada como tú dices, de deals, de proyectos... Y también lo hablé con Rubén Ferreiro. Yo le pregunté, le digo, oye, tío, ¿lo estáis notando? Efectivamente, se ve como menos proyectos. No sé si es mejor menos calidad o no. Pero bueno, siempre siguen saliendo. O sea, había muchos. O sea, había muchos. Sí, sí, total. Por suerte, nosotros semana pasada enviamos un nuevo term sheet. Un proyecto que nos gustó, pero nos ha costado. O sea, hemos bajado ritmo. Y luego otra cosa que veo, que yo también, lo vengo hablando con bastante gente, o levantas pasta simétricas, o sea, con el PowerPoint, o sea, aprovecha para levantar toda la pasta que puedas, porque luego ya todo el mundo ya te viene a pedir. O sea, a partir de 20.000 euros, o sea, la gente ya te pide, una vez empiezas a facturar y a... Con el producto es... Oye, pero 15.000 euros de MRR no es tanta pasta. Pues para ti no, porque faturas millones. No, pero... Para mí es bastante. Depende de la etapa. ¿Tú cómo, tú cuánto estás tú? En cero, en cero. Aproximadamente. Por eso levantaste ahí a buena valoración. Él aplicó esta, él aplicó esta, levantó todo lo que pueda. Lo veo clarísimo. Levanta todo lo que pueda. No, sí, la verdad es que es mucho más fácil levantarse en métricas que luego cuando las métricas no avanzan cada mes, ¿no? Y la caja sí que avanza, o sea, avanza hacia abajo. Todo va más lento de lo esperado siempre. O sea, yo veo business... Pero esto pasa siempre, no ahora, o sea, esto es siempre. Lo que, normalmente la barrera entre SIT y Series A era 100.000 euros de MRR, con lo cual me sorprende que tú digas que de 10.000 es SIT y 20.000 es Series A. No, yo no digo que... O sea, con 20.000 has validado de que hay un cliente y de que hay un Product Market Fit. Y... ¿Y con 10.000 no? ¿Qué? ¿Con 10.000 no? Entre 10.000 y 20.000 yo creo que se ha ajustado. O sea, parece que hay algo que hay chicha, ¿no? ¿Vosotros cuando invertís en más o menos en qué rangos de facturación? Hemos invertido en una que estaba en 30 de MRR y una pre-web, no tenía ni web. O sea, nos movemos en esos rangos. Bueno, ¿y ahí habéis invertido? No por ahora, pero estamos un poco escépticos ahí. O sea, no hemos hecho nunca nada de Web3, cripto, porque no vemos una aplicabilidad real. Creemos que no es el momentum. ¿Vosotros sí? ¿En Web3? ¿Cripto? No, bueno, invertimos en Securitize, en Carlos Domingo. O sea, yo suelo invertir bastante en colegas. O sea, es gente que conozco o amigos de amigos. Vale. Que al final es como invierte un Business Angel. O sea, yo sigo haciendo lo mismo que hacía, pero con más dinero, para hacer especialmente follow-ons. O sea, no ha cambiado nada de, o a ver si que ha cambiado, porque Marvadosa está todo el día dándome por el saco con conflicto de interés. Esto no puedes. Esto está fuera de España. Esto, claro, cuando está regulado, empiezan con Business Angel. Esto no lo hacías. Es lo de perder libertad. Invertir en compañía, o sea, tú personalmente en una compañía que el fondo no ha invertido o si ha invertido. Es que todo eso es percal. Claro. Vale. ¿Y AI? Entonces, estabas diciendo que sois escépticos. Estamos viendo. Hemos visto alguna, pero creemos que hay mucho humo aún y se ha de bajar un poco más. Entonces, estamos abiertos, pero aún no hemos hecho nada. ¿En Mistral no habéis metido ahí un ticket? No. Pero creo que lo hemos visto, creo, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí. Me suena el nombre. Pasasteis. Sí. Había poco tiempo, poca ventana de tiempo para verlo. Fueron desde la fundación que se encontraron los tres hasta que levantaron 100 millones, ¿verdad? 100 millones. 100 millones a 300 y pico de valoración o 300 de valoración. Sí, no, quizá me equivoco, pero me suena verla, ¿eh? Me suena verla Mistral, quizá me estoy confundiendo, pero sí. Entonces, AI por ahora no. Sí que es cierto que vemos unos casos de uso, ¿no? Unos negocios aplicables mucho mayores que en Web3, ¿no? O sea, creemos que se puede empezar a facturar desde el minuto cero, cosa que con Web3 era bastante difícil o blockchain, ¿no? Y en cuanto a proyectos de AI, ¿qué tipo de proyectos habéis visto? ¿Habéis visto más tipo equipos que quieren montar modelos fundacionales, gente que utiliza lápide, open AI y le ponen un wrapper por encima y ya está? Sí, a ver, cuando hablo de AI, hablo de AI generativa, como tal, ahí no hemos invertido aún, sí que hemos invertido en compañías que ahora se apalancan en AI para su modelo de negocio, hacerlo más eficiente, bla, bla, en eso la mitad, te diría, del portfolio, ¿no? Ahora es moda. Entonces, me refiero más a AI generativa como tal, o sea, sí. Nosotros hemos, yo invertí en la de Leonardo, ¿sabéis? Leonardo es como un mid-journey en Australia. ¿En Australia? Sí, que es la verdad que crece bastante y que es... ¿Y cómo llegaste? Está en Australia la empresa. Sí, a través de de Javilop, de Javi, el de Erasmusumu, amigo de amigo. Todo esto funciona. Y ahora también hemos invertido una en Estados Unidos de unos españoles en una universidad que, no sé si lo hemos cerrado o no, pero estamos en ello. Esos tickets grandes lo lleva Badosa, pero sí, sí. Acabo de joder el deal, yo creo. Tiene muy buena pinta. Lo que sí que veo son que hay compañías que le... sorprendentemente ves las métricas de crecimiento de algunas de estas compañías y flipas. O sea, de verdad, te sorprende decir, ostras, guau. Seguramente se pagan múltiplos muy altos, pero sí que ves mucho crecimiento de MRR, es decir, ostras, de cero a cien mil en cinco meses. En compañías de IA, dices... Sí, en algunas que yo he visto, que no quiero decir que sean todas porque hay mucho lo que tú dices de aplicación... Exacto, para hacer más eficiente el modelo de negocio, pero no son IA como tal. Yo creo que el problema que tienen estas compañías no es tanto de crecimiento, de distribución y tal, yo creo que es más de defensibilidad. Al final, cuando tienes un montón de empresas que están montando un wrapper muy fino por encima de una API, de OpenAI, el producto que tienen no es muy defensible porque yo puedo coger y montar lo mismo en un fin de semana, ¿sabes? y como ahora cualquier cosa es IA y lo lanzas y hace un montón de ruido, vas a replicar exactamente el mismo crecimiento que ellos han tenido y no hay mucha diferenciación entre esas empresas. A mí una cosa que me da miedo, que es verdad y que yo digo, esto crece así, pero todo lo que crece así, yo lo he visto con los patinetes, con el Lime este también era así, la curva era así, también de bajada fue así. Lo que tú dices, hay mucha competencia y ahora dices, ¿por qué Mid Journey no? ¿Por qué Adobe? o sea, está como una carrera ahí competitiva que dices, ostras, poca broma. Normalmente el negocio VC, el bueno, es encontrar los outliers, o sea, hacer lo que no hace nadie, hacer el ridículo, básicamente. Sin embargo, lo que yo como emprendedor me he encontrado sistemáticamente en el mercado es mitus, gente que tiene como mucha prisa de correr y hacer, meter el ticket, el term sheet donde lo ha metido el otro, igual cuando no tienes term sheet nadie le importas y cuando tienes un term sheet todo el mundo, pero todo el mundo es todo el mundo, top tier, VC, todo el mundo corre sin mirar nada. O sea, yo, esto es lo que más me ha sorprendido a mí del mundo VC. Pero eso yo creo que es culpa de los LPs que no acaban de entender el juego, ¿no? Entonces los LPs, cuando tú sobre todo estás haciendo fan racing, quieren ver que estés en esos deals, ¿no? Entonces no pueden a veces aceptar si no tienes un track record que lo aguante hacer cosas diferentes que no sean hype, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de los LPs que tienen que acabar de entender, ¿no? Que esto es un negocio de outliers, de invertir en cosas que no todo el mundo invierte. Y esto lo hemos visto y lo he hablado con algún compañero de VC. Es un tema de educar a los LPs. Yo no sé si es un tema del PIS, yo creo que es un tema del propio gestor que tiene miedo a quedarse fuera de la fiesta, decir, a ver si, no sé, por ejemplo, tema de criptos, ¿no? O de blockchain o web3. Yo no invertí, yo tampoco, pero claro, yo no tenía narices de decirle a la gente, es que esto no lo veo, bueno, no sé, el scouto, esto de los NFTs, y estoy seguro que también invertimos en una de NFTs que fue Freebirds, bueno, que es Freebirds, y que también se levantó mucho dinero, se invertió en esa primera ronda, yo la verdad es que fue antes del boom de los NFTs, pero, joder, es que te da miedo quedarte fuera de la fiesta. Sí, pero eso es porque al final si estás en fundraising es mucho más fácil decir, oye, he invertido aquí, he invertido junto a Axe, junto a Sequoia, etcétera, sobre todo si eres un fondo que no tiene track record, y es mucho más fácil vender que has entrado ahí, o que no has entrado quizá en una compañía que has estado tú solo, ¿no? Entonces, eso yo creo que también afecta, y nosotros lo hemos notado, la verdad. Vale. Oye, un tema que es interesante para la gente que escucha podcast, tú tienes un podcast. Sí. ¿Qué tal va? Bien, la verdad que ahora le hemos dado un rumbo al YouTube, y la verdad que... Estáis siguiendo ahí los pasos, copiando lo que funciona, hay que dejar de inventar, o sea, lo que hay que es intentar mejorar lo que existe. Hay una cosa que tenemos que mejorar todos, pero tú particularmente que es el micro, tío. Sí, nosotros también, cuando me han dicho que Marc venía para ayudarte con el audio, por eso le he llamado, le he dicho, oye, pues vente, también conmigo. Ahora le pasaremos el micro a Marc, que ha venido hoy a ayudarnos muy amablemente con el audio. Bueno, pásalo, ya que estamos. Pero, hostia, es que el último podcast que vi con Lucas Carné, de Privalia, o sea, que yo era... Sí falló mucho el micro mío, mira, es una puta mentira. Este ruido que se está escuchando mientras... Es este, ¿no? Vale. Marc. A ver, a ver, vaya enredada me habéis hecho. Yo estaba aquí oculto. ¿Puedes presentarte? Es del porfolio de Jesús, ¿no? De casualidad no sabía que Jesús venía hoy, por cierto. Yo soy Mar Marcenit, founder de Aulart, somos una edtech de educación online relacionada en música creada con tecnología y obviamente nuestro expertise es el audio y el sonido. Y esta interferencia que se escucha aquí es una cosa que es por modulación de la frecuencia porque está saturada, que se lo he dicho ahora aquí. Pero como soy súper fan del podcast de ITNIC, felicidades, creo que estáis ayudando a muchos emprendedores. Ahora también soy fan del podcast de Sid Rocket, obviamente. Pero ha venido más tarde. No hay follow-on, ¿eh? He venido más tarde. A vosotros, obviamente, os llevo siguiendo más tiempo. Pero creo que es muy importante la calidad del audio, sobre todo para mejorar el tema de inteligibilidad. Decir, hostia, mi novia, por ejemplo, cuando voy con el coche se vuelve loca porque sube el volumen, luego se escucha flojo y al final esto pasa en todas las casas. Al final lo más importante es el contenido, que es lo que marca. Así que nada, os estoy aquí ayudando lo que pueda a los dos y los siguientes podcasts se van a escuchar mucho mejor. ¿Cómo va tu startup? Pues mira... En MRR, que está en la fase previa. ¿Cuál de las fases de Jesús? A ver, ahora me hace mucha gracia porque, como todo el mundo dice MRR, claro, nosotros nacimos en transaccional, es decir, que nosotros no teníamos un modelo de suscripción. Entonces, ahora solo se habla de MRR cuando a veces, yo creo que no todo es MRR, es decir, Amazon no... Bueno, sí que tiene con el Prime y todo esto, pero al final hay modelos transaccionales. Nosotros hemos lanzado una suscripción por primera vez hace seis, siete meses y estamos ahí pues escalando como todos y intentando hacer lo mejor que podemos con una situación que creemos también que el mercado B2C ha sufrido en general un poquito de recesión que viene un poco de recesión económica. Pero bueno, con temas de AI sí que estamos haciendo un montón de mejoras porque para creación de contenido de AI es muy, muy útil. Nosotros ahora estamos traduciendo en cinco idiomas con una integración que hemos hecho interna y obviamente eso te corta muchos costes que es otro tema el tema de reducción de personal y ahí yo creo que va a afectar muchísimo y la sociedad no está todavía asimilando lo que va a pasar y no es como la revolución industrial no tiene nada que ver que hay gente que me lo ha discutido no es lo mismo. En el Q&A entraremos más en detalle. Gracias, Marc. Gracias a vosotros. Bueno, oye, pues último tema tenemos un córner de producto. ¿Quieres hacer esto? ¿Es muy largo o no? Es bastante largo. ¿Sí? Quizás lo vamos a dejar pasar. Es que nos hemos ido de tiempo, ¿no? Sí, sí, por eso. Bueno, pues vale, dejamos por segunda vez hasta la siguiente semana tenemos un córner ahí de producto con hype de CESAP. Pues vamos a la segunda sección de Q&A luego haremos el break en la segunda parte. En esta sección hablamos de cómo ir de cero a un millón de euros esta etapa donde todas las empresas se quedan encalladas años y la verdad es que es muy difícil y bueno, hacemos preguntas. ¿Se hace alguien del público que quiere ser el primero en preguntar? Y si no, preguntaré yo. Venga. Bueno, Jesús, encantado de verte otra vez y del curso de C-Rocket. No he invertido como Miss Angel, pero la duda que tengo yo es ¿por qué una startup iría a un Enzo o a tu fondo? O sea, ¿qué valor le aportáis aparte de un ticket económico? O sea, ¿qué le aportáis? Y porque yo como startup me gustaría ir a vuestro fondo. Yo creo que lo bueno es que vayas a todos a quien te ofrece lo mejor. O sea, a quien te ofrece... Al final yo creo que lo importante es que no te toquen mucho las narices y que de vez en cuando te puedan guiar. Te puedan dar su opinión. Pero en el fondo yo creo que es más importante. Lo dice Samuel Gil, ¿no? Que mientras no pongan palos en las ruedas yo creo que es positivo. O sea, ya el dinero es verde. O sea, para mí... Yo creo que luego sí que hay un cierto expertise en cierta gente. Por ejemplo, Javier, pues sabe mucho de travel. Marek, pues sabe bastante de SaaS y de fintech. ¿No? Pues yo seguramente de marketplaces y B2C. ¿No? Pues te pueden echar un cable y te pueden dar la experiencia, te pueden dar contactos, pero no va a hacer que tu empresa triunfe. O sea, dependerá de ti. Pero bueno, es mi opinión, ¿eh? No sé tú... Sí. En nuestro caso, al final, al ser un fondo pequeño, queremos actuar de una manera muy flexible, muy accesible, ¿no? Muy como un business angel al final. Nosotros concretamente en nuestra operativa creamos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp con cada empresa que invertimos y estamos reactivamente a disposición del fundador para cualquier cosa. Lo que estamos viendo es que lo que más se pide es conexión. O sea, sinergias, ¿no? Conexiones. O sea, no que les des una clase, una lección de SaaS o de cómo vender, ¿no? Lo que quieren es que les conectes con, ¿no? Y todo va de network. Entonces, nosotros donde también estamos invirtiendo mucho es en comunidad, ¿no? Somos un fondo muy basado en comunidad, todos los stakeholders pues pueden aportar algo y al final pues lo que hacemos es conectar, te diría. ¿Más preguntas? Hola, ¿qué tal? Enhorabuena por el podcast, la verdad que me encanta. Mi pregunta era un poco, en base a lo que decís, ¿no? Al final, el triunfo de un VC o de cualquier inversor al final es pillar esos outliers, ¿no? Pero luego realmente todos seguimos una tesis que es lo que yo a veces me cuesta, ¿no? Sobre el tipo de emprendedor, ¿no? Segmentado por edad, por trayectoria y por mercado. Como decía el compañero antes de MRR, al final estamos muy enfocados en el tema de SaaS y tal. ¿No nos da la sensación que quizá justo el seguir esos patrones que sigue todo el mercado te impide un poco llegar a esos outliers? O seguramente esté equivocado, ¿eh? Pero me gustaría entender un poco esa parte. Bueno, buena pregunta, sí. Al final yo creo que todos nos dejamos eclipsar, Bueno, el típico emprendedor, ¿no? Que sale de BCG o de las Big Four o de lo que sea, ¿no? De Investment Banking y hemos visto casos nosotros que, de hecho, hemos invertido en alguna compañía que es un emprendedor que hacía tres años literalmente estaba viviendo espetos en Málaga. ¿No? Entonces, y está yendo bien y es una de las mejores que va del portfolio. Por lo tanto, yo creo que sí, que tiene sentido lo que dice, pero pasa que, joder, es arriesgado a no invertir en, sobre todo cuando contrastas. Bueno, yo creo que primero la gente habla de MRR porque prácticamente no hay muchas startups de B2C, ¿no? Seguramente, ¿vosotros cuántas habéis invertido en el fondo de B2C? En Syra, Syra Coffee y... Hamelin, ¿no? Hamelin. ¿Dos de cuántas? De diez. Nuestro fuerte es del B2B y software. ¿Vosotros cuántas han invertido de B2C? ¿Una? De diecisiete. De diecisiete. Pero a ver, ¿qué fondo es de B2C, eh? Pocos. Pero es que hay muy poco deal flow de B2C. Porque creo que se... No... Menos intensidad. Hay mucho más. Había que una ola llevamos como cinco años, ¿no? De mucho B2B. ¿No? De micro B2B, de micro SaaS, de SaaS. Mira, la semana que viene tendremos a Oscar Pierre, aquí, que ha montado el fondo de Yellow. Sí. Y ellos tienen interés en invertir B2C, por ejemplo. Cuando estábamos arrancando, estábamos hablando de cómo era, cómo hacer el fondo. Nosotros éramos más B2B y ellos iban más B2C. Pero acaban invirtiendo en B2C. Hay B2B porque hay herramientas para restaurantes, herramientas... O sea, yo te digo que hay... A mí mi sensación, a lo mejor yo no soy el mercado, obviamente, y yo primero, si al final inviertes donde te vienen los proyectos. Dos, para mí también es importante, esto lo dice bastante, lo dice Jason Calacanis, ¿no? Que es un business angel bastante relevante en Estados Unidos. Es... Esto es una partida de probabilidades. En el momento que tú cambias tus probabilidades, o sea, cambias el juego, si estás jugando a cartas, al Black Jack, no puedes estar jugando a la ruleta al mismo tiempo. Cambian tus probabilidades. Si tú estás jugando a Precid, no puedes estar jugando también a Series C, porque entonces estás cambiando totalmente el dinero con las probabilidades. Entonces, tú sabes que uno de cada diez en este juego salen bien. Pues tienes que darle, 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 darle. Por eso yo creo que es muy difícil. La tesis sí que es importante. Puedes hacer microcambios en la tesis. De... Yo... Por ejemplo, esto lo dice mucho Cavides. Cavides un momento y solo invierto en MBAs. Solo en MBAs. Luego ya se lo pasó porque ya vio que no era solo de MBAs. Solo invierto en B2C. Solo invierte en B2C. Pero no está saliendo de su juego pleno. De esto. Entonces yo creo que... Y luego sí que es cierto que es verdad que hay como mucho FOMO. Cuando va uno, van todos. Y si va... No sé, si invierte en INIC, pues a toda la gente se lo mira. Si se lo invierte en ZO, pues también en los otros se lo miran. O sea, quiero decir, hay como un cierto FOMO dentro del mercado que hace que... Y los emprendedores lo saben y pues intentan conseguir algunos nombres que les generen. Bueno, yo curraba en Factorial, pues entonces genera un cierto FOMO. Bueno, no sé. Gracias. Me da una pregunta para alguien del público, Marcel. Hay emprendedores que se están planteando montar su go to market. ¿Vale? Y cada semana tenemos los que nos preguntan oye, pero voy inbound, tengo que hacer SEO el primer día cuando no tengo pasta o tengo que jugármelo todo en PPC, ¿no? Tengo que ir inbound o outbound. Y hay una parte del go to market, un tipo de go to market del que no hablamos muy a menudo, que es la venta indirecta, el partnerships, ¿no? El canal indirecto. Entonces tú, Marcel, tú lideras el canal indirecto en Factorial. Entonces, si intentas abstraerte un poco de Factorial y pensar una startup que está empezando y quiere invertir los cuatro duros que tiene en montar un go to market de canal indirecto. ¿cuál es la inversión up front que tiene que hacer? O sea, ¿qué tiene que hacer durante cuánto tiempo para que empiece a haber resultados? Pero, tiene que sí o sí hacer canal indirecto porque yo no empezaría haciendo canal indirecto en una startup. Vamos a poner este ejercicio porque si no, cada semana hablamos de los mismos canales. Tienen que hacerlo. Y ahora te he visto a ti y digo, vamos a hablar de partnerships. O sea, no lo haría porque entonces es difícil que conozcan al cliente, ¿no? Y es un poco porque nosotros no empezamos por ahí. Vale. Si tienen que empezar por canal indirecto o quieren empezarlo y han empezado, primero, el canal indirecto tiene un problema que una startup tiene que entender que es lo que discutimos casi cada día, que es que es lento. O sea, al final... Eso no nos mola nada a los emprendedores. No nos mola nada, pero tú cuando tienes una persona de ventas la tienes cada día a tu lado y evidentemente la formas, hay un ramp up, etcétera, y coges rápido el producto, ¿no? Un canal indirecto, primero, han de entender tu producto, han de estar incentivados en vender tu producto, tienen que ver que ganan contigo y luego que vendan, Entonces ese ramp up para una startup, o sea, primero de todo han de entender muy bien cómo funciona el canal porque es alinear su objetivo con tu objetivo y luego que tengan este ramp up, Entonces para una startup de entrada es difícil, ¿no? Entonces a nivel de inversión han de invertir, igual que tú al final inviertes en un equipo de ventas pues con personas y con marketing, etcétera, en canal tendrán que invertir en margen, o sea, al final el canal tiene que ganar de alguna forma, ¿no? O en un margen. Pero margen no es inversión, margen es dejar de ganar. Vale, es dejar de ganar pero al final si tú inviertes en otras cosas te entra menos cash flow, ¿no? Inversión es tener que meter a gente en tu payroll que va a llamar a gente que va a firmar acuerdos pero no entra ni un euro por la puerta. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Tres, cuatro meses. Es una pregunta muy jodida, ¿eh? Lo estoy consciente. Canal, o sea, si tú preguntas a gente que lleva años en canal te dirá el canal son años, ¿no? Es lo que te dirá todo el mundo, el canal son años. Es una respuesta que dices, vale, pues, lo que estamos viendo es que sí que es verdad que con partners que están alineados con tu propuesta de valor y a los que tú realmente le das una solución puedes acelerarlo en meses o incluso en algún partner, ¿no? Podemos conseguirlo en semanas. Pero eso lo consigues con un producto como Factorial que ya está contrastado, tienes casos de éxito y incluso pues puedes ayudarles que es una cosa que le gusta mucho al canal, pues con algún cliente a lo mejor que tú incluso puedes cerrar pues se lo das a ellos para que lo cierren, ¿no? Pero si hay que empezar desde cero el canal tiene que estar mentalizado de que esto va a costar, ¿no? O sea, creo que esto es... Si tú recomendarías que hay que empezar dominando la venta directa sí o sí, tienes que entender el proceso de venta y tienes que tener algún caso de éxito. Sin esto es difícil irte al canal. Sin duda. Sí que es verdad que el canal es lo que ha existido toda la vida. O sea, el canal lleva 200 años funcionando y la venta directa es algo más nuevo. ¿Por qué funciona la venta directa? Porque tienes una persona incentivadísima en vender que llama 500 veces seguramente a un cliente hasta convencerlo, ¿no? Entonces el canal es algo que yo creo que se está olvidando un poco y de hecho cuando tú hablas con la gente de canal ves que están pivotando justo ya hasta Marketplace, SaaS, etc. O sea, al final todo el canal a lo día de hoy están invirtiendo. Los grandes distribuidores están invirtiendo en Marketplace, en tecnología, que de hecho seguramente ahí habrá muchísima oportunidad de estar saliendo. Amazon, Microsoft, Google están invirtiendo en sus Marketplace de canal donde hay productos que pueden comprar que están instalados en ese tipo de software y los partners revenden desde el Marketplace de Amazon, desde el Marketplace de Azure, desde el Marketplace de Google. Eso no estaba hace tres años funcionando como funciona en España, por ejemplo, sin Estados Unidos, ¿no? Entonces es una ola a la que te puedes subir pero hace falta inversión como tú dices, hace falta equipo, hace falta tener un producto que funcione porque tú si al canal le das un producto que no funciona, que está en pase de desarrollo, que está el emprendedor viendo todavía cómo pivotar, lo venden a un cliente y se le queja y has perdido el canal. El canal es muy fácil quemarlo también. ¿Habéis invertido en algún proyecto que tenga éxito haciendo canal? Ahora están empezando y les está yendo bien. Harviz es una, no sé si lo conocéis, es una herramienta para entrenadores personales para centralizar en tu end desde los pagos, seguimiento de clientes, etcétera. y ahora están empezando a hacer canal y está funcionando bien pero han tenido un éxito bastante grande en venta directa anteriormente. Yo invertí en datos 101 de Alex BK, es un mentor de Sibrocket y lo que hacía es, me parece muy chorras pero les funciona muy bien, que es vende copias de seguridad para pymes y lo hace a través del canal de, como de tiendas de informática de barrio de ciudades y que yo siempre le dije pues esto lo hace Amazon, lo hace Google, lo hace, que ha sorprendido que la gestoría o las pymes pequeñas no contratan esto en Amazon, sin embargo, confían en el servicio técnico de barrio que les lleva los cinco o diez ordenadores y vende todo el MRR y va por canal y la verdad que el tío solo hace cosas de canal y es súper crack Alex en ese tema. Captio, que también era tuya, también vendía una parte importante en canal si no recuerdo mal, pasa por el podcast. Sí, Captio lo que hizo fue al principio que se llamaba OnGest de facturación iba a gestorías, vosotros con Kipu también íbais a gestorías. Al principio iba a gestorías y nos vendió a OnOferum también el software y explotó, pero bueno, porque le pusimos demasiado volumen al sistema de facturación aquel que explotó, pero bueno. Venga, más preguntas. Aquí hay una. Hay una en el chat, si queréis, que nunca hacemos caso al chat. Sanamente Loco pregunta para los inversores ¿qué es más indicativo? ¿Múltiplos de EBITDA o el Free Cash Flow? Free Cash Flow ¿qué es? ¿Qué es el Free Cash Flow? Ese gran desconocido. Free Cash Flow yo aún no he visto, sinceramente. O sea, ese es el tema. Entonces, te diría que Múltiplos de EBITDA. Tenemos una que es MailTrack que aparte reparte dividendos y es un SaaS y tiene MRR y estas cosas y reparte dividendos. Y hay una cosa que Javier pertenece. Nosotros somos un poco old school, un poco viejos. Entonces, a veces nos preguntamos es por qué las empresas del 2000 ganaban, o sea, eDreams llegó a valer mil millones generando EBITDA constantemente. Atrápalo llegó a generar EBITDA constantemente. O sea, ¿qué ha pasado en la industria? ¿Qué ha cambiado en el 2010? Que todos empezamos, aparte de la industria, aparte de tú ibas a un bici y le decías que generabas EBITDA y te echaba de la puerta. O sea, te decía, es que no reinviertes bien, es que tu negocio no crece, ¿no? Y ahora parece que otra vez hemos vuelto a los EBITDA que molan, que no sé qué, ¿no? Nosotros tenemos esta MailTrack que, pues eso, y reparte dividendos y la verdad es que es súper guay. ¿Eso es del fondo? Sí, del fondo. Entró en secundario. Compramos en secundario. Comprasteis en secundario. De ahí, sí, yo era, bueno, un día Nacho me vino. Nacho González Barros, el fundador de InfoJob. ¿Vosotros también sois? En Airflix. Ah, vale, Airflix, exactamente. O sea, de las 50 empresas de Nacho. Hay que invertir en todas. Nosotros estamos en las 47. A Nacho hay que invertirle en todas. Porque no sabes cuál es la buena, pero siempre tiene buenas. Siempre tiene buenas. Y por curiosidad, ¿los dividendos los reinvertís o lo devuelves al PIS? Se los devolvemos al PIS y, ¿sabes? A la peña le mola es una cosa que te... Qué cosa más rara, ¿eh? No, es rarísimo. porque es que están desincentivados los incentivos del gestor del Venture Capital que quiere ir a Carri Carri es a partir de que devuelves más de un... A partir de que devuelves más dinero de lo que te han dado, o sea, a partir de que les devuelves más de un 8% de TIR o de rentabilidad anual el gestor cobra una comisión que suele ir entre un 20% y un 25%. Entonces, ¿qué intentan? Ir a lo máximo. Claro, intentan que la empresa valga 200 millones para que así ellos llevan comisión porque si no, no se llevan comisión solo se llevan el Management Fee. El Management Fee es ese 2% que de 20 millones o de 10 millones pues son 200.000 euros que te llega para 5 nóminas o 4 nóminas depende de lo que coja. Entonces, el incentivo del gestor es que MailTrack valga 500 kilos o 200 kilos y con la venta así yo me llevaré un porcentaje. Pero al LP de vez en cuando tú le vas dando dinerito. Bueno, oye, a lo mejor no hemos hecho un 20X pero aquí tenéis 200.000 euros o 300.000. Eres el primer VC que veo que reparte dividendos. No había conocido ninguno... Claro, tío, por eso hay que ser diferente porque si hacer lo de todos no funciona. No, no, pero a mí me parece bueno, me parece que está bien que la gente recibe una... Obviamente con el dividendo que nos da MailTrack no mejoras el DPI. El DPI es el múltiplo... Se está abriendo muchas ramas, ¿eh? Se está liando mucho. No vas a hacer que tu fondo sea 4 o 5 veces pero sí que es bueno que un LP que ha invertido en tu fondo constantemente vaya recibiendo dinero porque el otro día hablaba con un fondo americano que me decía tengo mi fondo en la bomba. ¿Vale? Lo llaman TVPI que es que en su fondo vale mucho dinero. O sea, las invertidas... O sea, si me dijera del fondo era 10 millones el valor de la cartera son 40 millones. O sea, era un fondo de 10 millones pero vale 40 millones. Digo, ¿tú cuánto dinero has repartido a tus socios? Me dice no, no he repartido nada. Y claro, les cuesta mucho levantar dinero. Pero claro, 40 millones en papeles. Al cabo de 10 años o 8 años un LP que te ha puesto dinero y te dice oye, ¿esto cómo va? Pues aquí llevo 8 años y tú dices que tu cartera vale no sé cuánto que ahora ya no vale 40 kilos porque seguramente los down rounds que hay ya no vale 40 kilos seguramente vale 20 kilos. No has repartido nada tú el PI porque él de verdad lo que quería era repartir cuando valiera 200 en su cartera llevarse un buen carry. Yo creo que vender de vez en cuando y tener liquidez sí que es bueno. De hecho, el TVPI hasta el momento había servido para levantar, mostrarlo y levantar siguientes fondos. Ahora los LPIs son súper escépticos con eso y te piden DPI también. Vale, tu TVPI es de 2, 3X pero ¿cuánto has repartido? Pues es importante repartir dividendos ahora es importante. O sea, es la tendencia a mercado. No solo eso sino a veces salir anticipadamente porque si no cumples con ciertas restricciones de DPI los del PI ya no invierten. O sea, ha cambiado la tendencia. Sí, sí, y algún fondo vendiendo en secundario participaciones para poder hacer líquido lo que dice que vale para que los nuevos fondos le pongan dinero porque al final la gente le dice bueno, esto en papel es cuánto vale. Muy bien, fantástico, pero yo creo que lo que quiero ver es pasta. Vamos a la última pregunta. No hemos hablado de CEO con Nacho. Bueno, bueno, venga. Buenas tardes, primero felicitar el podcast. Antes habéis hablado de los equipo fundador, quería preguntaros en vuestra experiencia más o menos qué dimensión es la que funciona mejor, cuántas personas y qué perjuicio suelen tener cada uno de ellos. Lo que en vuestra experiencia os haya servido mejor o es que como que funciona mejor. Nosotros lo que hemos visto es que lo que funciona mejor son perfiles diversificados, ¿no? Que piensen diferente, no solo a nivel técnico, o sea, no solo uno que sea CTO y otro CEO, sino que piensen totalmente diferente y se complementen. Aún así, nosotros ahora mismo, sin un poco spoiler, estamos mirando de seguramente invertir en una compañía que es un solo founder. Eso he hablado con algún fondo que no se atreve porque piensa que la diversidad de pensamientos y de opiniones es clave en el inicio de una compañía. Entonces, nosotros ya te digo, ahora estamos mirando esto, un solo founder y veremos qué tal sale. Yo lo primero que pienso es que no hay ninguna regla. Yo todas las reglas que he visto hay excepciones. Por ejemplo, nosotros hay una que nos gusta mucho que es que si es tecnológico tenga CTO. Pero tú dices, bueno, Privalia se vendió por 500 kilos y no tenía CTO co-founder. Se vendió por 500 kilos y no tenía CTO. Entonces te dicen, bueno, es que no era tecnológica. Bueno, yo qué sé, pues vendía 500 millones por internet, o sea, no sé, yo creo que sí que era tecnológica. Pero, por ejemplo, para mí una de las cosas que sí que valoro mucho es que haya parte del equipo técnico sea co-founder en compañías donde principalmente hay tecnología. Porque sí que es verdad que luego el talento, luego todo es complicado. Eso es verdad. Pero yo no tengo ninguna regla, es que hay de todo. Hay gente joven sin experiencia que la peta, gente de McKinsey que la peta, luego hay serial entrepreneurs que dice, yo solo invierto en serial entrepreneurs porque hay más probabilidades de que funcione, pues yo también he invertido y luego no funcionan las cosas. O sea, yo creo que no hay una regla concreta, es muy complicado. Todo el mundo también te dice, no, yo no invierto en solo entrepreneurs, o sea, solo en equipos de una persona. no sé, pero yo creo que todo puede funcionar, pero... Vale. Oye, pues vamos a hacer una pausa y volvemos con dos pitches hoy, ¿vale? Si podemos encender el aire acondicionado en la pausa. Gracias. 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 L Allá. Hora. Ù Volvemos. Lo kilometres. ¿Eso es que no? Ola. Volvemos. César. está por aquí ahora sí es una tortura en verano y tú vas con esta gorra de pana que me da aún más calor es igual venga cuál es el primer pitch francés Marco Marco Trillo está por aquí Marco pues empezamos por el pitch online igual tenemos uno entonces Jacinto ¿sí? ¿no está? Marco ¿estás entre nosotros? ¿time gold? no pues vamos al segundo ¿qué es? Soma Soma Jacinto Soma no Jacinto Soma es el nombre de la empresa sí vale Jacinto de Soma ah vale uy te hemos perdido Jacinto no yo estoy yo estoy ¿me veis? sí venga y para ¿qué hago? ¿comparto en pantalla? ¿podemos? no 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 se puede compartir pantalla está prohibido perfecto cuéntanos vale muy bien a ver pues os cuento un poquito acerca de Soma a ver Soma es básicamente acabamos recientemente de abrir un centro que llevamos muchos años pensando ¿vale? yo soy experto en deporte y nutrición soy bioquímico y y bueno este centro lo que pretendía es hacer un trabajo integral de tanto deporte como nutrición ¿vale? con el conocimiento que nos aporta la ciencia entonces esto ya se ha producido y a partir de ahí desarrollamos una estamos tratando y hemos empezado ya a desarrollar una aplicación que lo que pretende es cubrir esas necesidades que llevamos viendo dentro del ámbito de la formación deportiva de la nutrición seguimiento de feedback ¿vale? desde una perspectiva completamente integral de hecho el eslogan de Soma es Full Spectrum Support que lo que viene a decir es el aspecto total ¿no? el asesoramiento del aspecto total bien ¿qué es? ¿por dónde entra la aplicación Soma? vamos a tratar la IA lógicamente no pretendemos entrenar la IA te queda un minuto Jacinto ¿eh? sí vale pues no pretendemos utilizar la IA lo que vamos a hacer es tutelar la IA ¿vale? vamos a utilizar Fronts para dar un servicio a todos los a tanto el consumidor final como entrenadores en el cual podremos hacer una asistencia al tiempo real ¿cómo? sí ah vale es que ha habido un cambio de pantalla vale bueno lo que vamos a proporcionar es una asistencia a tiempo real tanto al consumidor final como al preparador tanto en la planificación deportiva corrección técnica como en la parte nutricional eso es lo que se pretende con Soma no sé si es que no sé cuánto tiempo me quedaría ¿cómo estamos? vale mira ahí está sí son menos de lo que me preveía pensaba que eran siete por lo menos vale ¿en qué deportes? a ver esto va a abarcar la planificación deportiva en general nosotros somos muy estamos muy especializados en el ámbito del white kite vale que ahí es donde podemos entrenar la máquina pero la idea es a nivel de tanto preparación física en una sala de fuerza como puede ser en entrenamiento de exteriores o sea puede ser hasta aeróbico vale entiendo que esto es una aplicación de fitness por lo que me ha parecido entender porque el audio no es muy bueno entonces me he perdido más de la mitad como mínimo me he perdido más de la mitad que va dedicada a entrenadores o sea está orientada a entrenadores físicos me oyes bien ahora ¿no? sí ahora sí tanto entrenadores como consumidor final o sea de hecho lo que pretendemos es tener un feedback directo al consumidor final de cómo va a tiempo real progresando en el objetivo que se plantea es que a los entrenadores lo que les damos es una herramienta para ser el triple de eficientes vale nosotros hemos invertido en una compañía que se llama Bichao que bueno no es exactamente lo mismo pero ayuda a generar contenido a los entrenadores para que se puedan dirigir a una audiencia de clientes online de forma que les da la tecnología para poder hacer las clases y tal y al final pues ataca el mismo nicho de hecho pero con una supongo con una propuesta de valor diferente vosotros también estáis en este espacio ¿no? sí estamos en Harviz bueno o sea aquí ese tipo de aplicación sí que creo que hay otras cuantas nosotros nos centramos más en una parte mucho más práctica o sea les enseñamos van a tener un entrenador personal con cierta corrección con cierto tutelaje por nuestra parte pero van a tener un entrenador personal que le va a corregir incluso a nivel imagen y a tiempo real le va a decir oye has hecho mal este ejercicio o a nivel nutricional le dice hoy estás en superávit o en déficit hasta ese punto y se va ajustando a tiempo real y por lo tanto le va corregiendo a tiempo real eso no lo puedo hacer si nosotros nosotros hemos invertido en una que se llama Harviz que es un poco más completa y nacieron un poco a través del feedback que iban recibiendo de entrenadores personales que querían una solución más end to end empezaron como vosotros ofreciendo digamos soluciones de seguimiento y luego se metieron en toda la parte fintech de pagos etcétera perdón o os queréis centrar únicamente en la parte de seguimiento y que feedback os están dando ahí no no o sea no sé si te he escuchado bien creo o sea nosotros estamos muy muy centrados en seguimiento y en feedback directo que es lo que sabemos que funciona y se sabe la ciencia que funciona tanto en deporte como en nutrición o sea es seguimiento constante y a tiempo real vale vale no yo lo digo porque justamente ellos empezaron así y el feedback fue dame algo más completo porque lo tengo todo muy descentralizado quiero tener seguimiento pero quiero tener también comunicación quiero tener pagos quiero tener rutinas quiero tener todo en una misma aplicación bueno yo yo hasta donde sabes hasta allí donde hemos llegado nosotros no creemos que haya un seguimiento en esta línea porque de hecho se acaba de desarrollar o sea se está desarrollando a día de hoy la IA a estos niveles y nosotros estamos encontrando muchísimas deficiencias en la propia IA entonces entiendo que tienen agrupar muchas más cosas a nivel de gestión del centro pero no es o sea ese tipo de aplicaciones existen de hecho yo trabajo con training gym en mi centro y tiene toda esta parte ¿no? que lo eso es lo que te iba a preguntar vendéis a través de centros ¿no? entiendo de gimnasios o sea se vende directamente o a entrenadores o a nutricionistas o a consumidor final o sea a todos estos les puede servir de forma directa pero no a gimnasios ¿no? ¿qué métricas tenéis? esto es una pregunta muy técnica métricas esto no te sabría decir o sea ¿qué resultados habéis conseguido hasta ahora? ah bueno hasta el día de hoy no hemos sacado gente utilizando la aplicación o entrenadores o usuarios o no hemos llegado al MVP o sea estamos ahora mismo detrás de esa primera no hemos sacado todavía nada estamos a punto de sacar un primer concepto pero todavía no hemos sacado nada vale pues oye gracias ahora vamos al feedback el feedback ya no tiene réplica ¿vale? o sea si quieres puedes hacer continuar offline ¿vale? Edgar ¿quieres empezar tú? sí mi feedback principalmente es que hemos visto muchas soluciones ofreciendo lo mismo me faltaría entender qué tiene de diferente ¿no? el producto como tal y luego lo que te digo el Harviz en concreto tuvo que ir extendiendo su oferta de productos principalmente porque no había encaje de mercado ¿no? y es una cosa real que ha pasado entonces me cuesta un poco verlo ¿no? como una empresa que pueda escalar pero vamos oye ojalá me equivoque Jesús bueno yo antes de nada disclaimer me equivoco mucho así que todo lo que diga no lo tomes en serio ¿vale? pero sí que tal vez en la línea que dice toda la parte de de centrarte en un nicho muy concreto ¿no? porque ya sé que me explicarías mil diferencias de TrainingPix o de otras aplicaciones que hay pero seguramente hay soluciones pero es en qué nicho en qué foco o sea como dónde centrarte para luego poder ir creciendo ¿vale? yo creo que ahí sí que intentaría porque parece como muy genérico lo que has hablado ¿eh? seguramente si viéramos el producto es diferente ¿voy yo? perdón vale a ver yo sobre el producto no te puedo dar mucho feedback porque no he entendido muy bien exactamente qué es lo que hace y en el deck tampoco tampoco lo dejáis muy claro o sea no no enseñáis absolutamente nada del producto habláis de ciertas tecnologías pero de forma un poco genérica entonces mi feedback para ti concretamente sería ser más específicos con el pitch del principio a mí por lo menos no me ha quedado nada claro qué es lo que hacéis exactamente cuál es la tecnología detrás cuál es la diferenciación cuál es el equipo qué es lo que estáis buscando cuál es el momento actual así un poco a trompicones y no me ha quedado claro y la verdad es que mirando el deck tampoco último feedback hay una y esto es muy específico pero tenéis una slide en el deck donde ponéis un eje cartesiano y os posicionáis como en el medio de todo esto es como no posicionarse entonces esta slide a mí no es un poco red flag te lo digo por si lo queréis corregir vale oye estas son las primeras etapas es normal ir recibiendo feedback en estas etapas es muy difícil conseguir inversión también te lo digo normalmente son las tres F's donde invierte tu familia o Fools que puedes liar por ahí un inversor profesional es difícil que entre y te van a preguntar cosas pues con estas palabras como métricas un conjunto de una jerga que si vas viendo los podcast de Indic seguro que aprenderás y te recomiendo que te recomiendo que veas el podcast de Training Gym donde habla un poco de su historia y de por qué se metió en tu mismo espacio y luego que te mires un poco más la competencia porque algunos de los que estamos aquí pues ya hemos invertido en algo parecido y cuando vayas a un inversor también asegurarte de que no tiene una participada en tu mismo espacio porque normalmente no invertimos en dos compañías en un mismo espacio es muy raro esto depende mucho del fondo te sorprendería hay fondos especializados pero generalmente es muy raro yo tampoco bueno da igual yo no le diría como recomendación porque te puedes sorprender por ejemplo a nosotros nuestro fondo tiene otras tres participadas que están más o menos en el mismo ámbito y como está en early stage al final acabaron invirtiendo así que ahí tienes la teoría de Caviedes que dice yo invierto cuando había Privalia y decía ojalá me hubieran dado la oportunidad de invertir también en ByBip pues tú inviertes en todas las de la industria porque una es la ganadora no sé cuál es la ganadora y así que es un poco un poco ineficiente el uso del capital depende de cuánta competencia hay si te crees mucho en la categoría puede ser puede ser puede ser pues oye muchas gracias gracias a vosotros como nota de todo y a los demás gracias por venir y nos vemos todos los jueves aquí en ITNIC hasta luego Aire, aire todo Vale Pues re Muchas gracias por venir